La acondroplasia o enanismo es una mutación genética que afecta al crecimiento de brazos y piernas. Una complicada operación permite a los pacientes crecer hasta 30 centímetros. El único hospital público de España que la realiza es el Clínico de Málaga y ya ha hecho 200. Aquí se han reunido este fin de semana médicos, familiares y pacientes. Alicia se ha sometido a un primer alargamiento de los huesos de sus piernas, algo doloroso. Le quedan más operaciones pero está contenta. Dice que ahora tendrá más estatura para subirse a los cacharritos de los parques de atracciones. Y así se lo dice a otros menores que tendrán que operarse. Le diría lo positivo, que en la parte mala no piensen, que empiecen en la buena, que llegará a muchas cosas, va hasta los parques de atracciones y llega a cosas que no llegan. La técnica exige tres operaciones, llevar dos aparatos durante tres años, además de hacer rehabilitación. Tiene su recompensa. Los menores dejan de ser enanos. Les cambia la vida. Yo ya he terminado todo el proceso de elongación, menos los brazos. Yo solo me operé de tibias y fémures. En total crecí unos 25 centímetros. Que eso supera, pues todo. Superas todas las barreras. Un simple llamar al timbre de un edificio es muy importante. El centro de referencia en España es el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, a donde llegan familias de todo el país y del extranjero. Un niño que no se opere para elongarse, pues por ejemplo, en un bar no puede pedir un vaso de agua porque no lo ven. No puede cepillarse los dientes en un lavabo normal. No pueden hacerse la higiene personal. Un menor de cada 15.000 nace con este problema. Las familias se unen en torno a una asociación, ALPE, donde se orienta a los padres y evitar así que se sientan perdidos ante un hijo con este problema.